¿Qué es el objetivo de ganar? Analizando un poco lo de Brasil, aunque tuvimos solo una sesión para detallar, pero sí podemos manejar varias reuniones con temas de video que nos dieron hoy la capacidad de poder llegar mucho por los costados, provocar varios centros con opción de gol. Por ahí tal vez el tema de contundencia, yo creo que el partido si lo hemos notado un gol más, pues nos daba un poquito más de tranquilidad. Eso le dio aire un poco a Uruguay para remeter y luego pues también entre los objetivos era mirar a algunos muchachos, por ejemplo, tema de Francis, a Díaz, quería verlo de Central. Hay cosas de a futuro que uno quiere tener ahí ante las actualidades. Por ahí algún muchacho sí, tema de Gamboa que se resintió un poquito. Entonces hubo un momento crítico en el tema de hacer tres cambios en una línea defensiva. No es fácil, pero gracias a Dios y siento yo que en esto hay que hablar mucho al grupo, la capacidad de ellos para adaptarse, para comprender, es muy alta. Es muy alta y eso pues da una tranquilidad pensando en el futuro con lo que estamos planeando para un avance importante, mucha combinación. Por ahí la cancha es mojadita, pero vieron sus errores, pero son temas que yo creo que a futuro vamos a subsanar y nos va a dar más estabilidad en lo que es lo defensivo. Bueno, yo creo que ninguno me ha preguntado, pero hoy hicimos una variante al sistema, hicimos una variante importante, creo que pensando en el futuro, nos dio la estabilidad, que en este caso pues somos casa y tenemos que arriesgar un poquito más y nos dio la parte de poder llegar. Pero creo que siento que me hablamos mucho también con el tema de los costados, los costados Matarrita y Gamboa nos llegaron mucho. Por ahí Mayre, cuando entró también todos sus chances, tuvimos muy buen manejo y pues eso es muy importante, en eso lo queríamos hacer. Bueno, nosotros estamos esperando el Joel, lo hablé con él, yo quiero un poco más, quiero que él dé su capacidad, entendemos lo del ritmo, pero si algo hablamos con los muchachos es que retroalimenten hacia adentro, muy sabio de futbolistas saber conocerse y saber si algún tema está con alguna falencia allá en su club, pues que haya un trabajo a conciencia para que cuando venga acá nos dé lo que esperamos, pero creo que en términos generales es muy buen trabajo. ¡Gracias!